Y exactamente, última sección, ¿verdad René? Tercera sección, programa 12 casas de Víctor Segarra, ritual, para ya saben, trabajo, prosperidad y protección. Y vámonos rápido porque ya nos quedan tres minutos al material. Listón, como están observando en la cámara, rojo. Tenemos un recipiente de miel. Sí sabían compañeros que la miel no estaba degradada, René, tres mil años dentro de la gran pirámide. Ajo y miel, tres mil años ya eran comestible. Así que yo no sé, pero está bien, estamos escuchando. Ahora bien, vamos a tener tres monedas de la misma denominación. En este caso me prestaron tres centenarios, ¿ya lo vieron? Aunque se reducen, parecen centenarios, pero no lo son. Níquel, bilníquel, que esa es nuestra herencia. Pero en fin, resulta que esas monedas las vamos a tener. Y con la mano derecha se hace así, dedo índice pulgar, no voy a ensuciar las monedas ni la miel. Arrojamos uno, arrojamos la segunda y la tercera. Y en ese momento cerramos frasco y colocamos listón. Y atamos tres veces. Uno, dos, tres, ¿de acuerdo? Entonces, tres con esto. Dicen que el mejor momento para cuestiones de dinero y economía, ya lo he repetido, hace nueva, acreciente, 14 días, los jueves, viernes y domingo. ¿Por qué? Porque los jueves están relacionados simple y llanamente con Júpiter y los antiguos decían que, ah, pues es sagitario, ¿no? Ah, que les va muy bien y que el crecimiento y los viajes y demás. Por eso, las mejores horas son tres, doce y veintiuno horas, punto. Los viernes, porque esto también está relacionado al beneficio amoroso y a nivel afectivo. Entonces, esto tiene mucho que ver los viernes a las seis, quince, veinticuatro. Si el asunto es negocios, comercio, pagos, adeudos, impuestos y demás, los domingos se hace porque su número es el uno, diez o diecinueve. O sea, el uno. Esto se va a dejar, Pedro, siete minutos o toda la noche al sereno para que al día siguiente, al amanecer, igualmente esto se... Incluso saben que no es que arrojarlo, tirarlo. Esto se deja sobre la superficie, se entierra, pues yo calculo unos minutos, no sé, unos múltiplos de siete o catorce, y se levanta para dejarlo al exterior, tanto visible como invisible, tanto en el plano lunar, que fue la noche, como en el plano solar. Así que entonces ya lo saben, su servidor. Esta es otra forma de rituales, gracias a Jesse, porque le dije una tarea de setecientos. Tenemos también las características de victorsegarra, 0114, arroba y email punto com. El correo de la empresa, las12casas, arroba, pctv.mx, tres diferentes horarios, guía de programación, si es que me emociono, estrueno los dedos para que vayan aprendiendo también todo esto. Bien, y una más, también tenemos las redes sociales, porque todo lo que son libros, predicciones, ángeles, guía 2014, cursos, software, programas, clases y demás, sobre todo que están los manuales rituales y el manual de angelología, eso lo pueden ver en Razón Social dentro del área de Facebook, para que ustedes vean cuáles son los materiales nuevos. Esto, hay un ritual y un disco especial de más de setecientas páginas que se asocia también a lo que son, lo que podemos utilizar como miel. Y por cierto, René, faltó decir que a falta de miel, ajo, que es un material insinutible y que hace miles de años era lo único que se mantenía a tres mil años de antigüedad y no se degradaba. Así que entonces, este material lo pueden encontrar y de alguna manera ya me estoy despidiendo, ¿verdad? Pues les agradezco mucho, estaremos en contacto, ya tienen la información y no se pierdan, en tres horarios diferentes todos los días, Víctor Segarra de lunes a viernes, las 12 casas. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Gracias.